¡Mélison! Como mucho puede pasar que uno se complique porque sea más difícil, realmente. ¡Malo pues, Praxis! ¡Gracias! ¡Súmenos! ¡Súmenos! ¡Eh, oye! ¡Hala! ¡Otro menos! Vale, hay alguno por aquí cerca... Pues vámonos. Bayek de Siwa, que afirma ser un medjay, es perseguido por crímenes contra nuestro glorioso faraón. Órdenes de ejecución. Quienes las tienen deben morir antes que yo. ¡Apartaos! ¡Deprisa! Vale, y si pongo... Esta misión... Vale, son diez. No son muchos, realmente. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te quedas para supervisar a los actores? Necesitamos tiempo para trabajar en mi siguiente obra, Ben Bayek. Espero que esté a la altura de mis fiestas en Siwa. Vale, sí, esta va a ser la más cercana, obviamente. Ben Bayek, vamos a pasar una noche excelente. ¡Deprisa! Serás nuestro invitado de honor. Me acuerdo de las veladas que celebrábamos en mi casa en tiempos mejores. ¡Ah, qué recuerdos! ¿Últimamente celebrás menos fiestas? Los Filakitai nos lo impiden. No saben nada sobre los poetas. Se creen que conocen la verdad. ¿Y tú la conoces? Desde luego. Ella nace del caos, no del orden. Vale. Eh, se no ha visto algo. Bah. Allí. Vaya, son Filakitai de genario. Debe imaginarme que esos gañanes nos seguirían. ¡Prosigamos! ¡Oletros! ¡Oletros! ¡Venga, ¿qué ponte hice? ¡Ah, púlime! ¡Ah, púlime! ¡Oh, tal muso que te he hecho! ¡Oh, el ser! ¡Ah, púlime! ¡Ah, por fin estamos en casa! ¡Prepárate, Bayek! ¡Esta noche va a ser inolvidable! Espero que esté a la altura de lo que contaba Aya. Esto es asombroso, Fano. ¡Bayek, ven! ¡Entra en nuestros campos elíseos! ¡Bienvenido a la tierra de la verdad! Ya veo que tal vez haya... ¡Fano! Pues aquí estás, donde los poetas alejandrinos buscamos reposo. ¡Espera! ¿Has oído eso? ¡Genadio! Sus hombres deben de habernos seguido. ¡Nos encargaremos, Fano! ¡Ven! ¡Coge tu espada! ¡Llenaré mis tinteros con la sangre de esos metrocodites! ¡Ya vienen, Bayek! ¡Que los dioses se apiaden! ¡Genadio te manda recuerdos, Fano! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No solamente estoy golpeando al aire! ¡Si te pones en medio! ¡Alarma! ¡Seguidme! ¡Espabilad! ¡Tengo problemas aquí! ¡Esa la pagarás! ¡Seguidme! ¡Alarma! ¡Fano, los tuyos están a salvo! ¡Metrocoites! ¡Han matado a algunas de mis musas! ¡Por suerte, Draco, mi poeta favorito, está vivo! ¿Alguna forma habrá de detenerlos para siempre? ¡Oye, que no han entrado! ¡Ahora somos poetas de sangre! ¡Tenemos la oportunidad de atraer gente a nuestra causa! ¡Lo que sea para defender la libertad! ¡Dame tiempo! ¡Hablaré con mi gente! ¡Y sabré dónde están sus baluartes! ¡Para, yo creo que le he dado como todo el tiempo del mundo ya! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¿Otra forma de ir? Pues vamos poco a poco. Uy, Gnose, haz ahí, si sí, Gnose, te da. Fuera de ahí. Oye, ¿has bebido? Sí, Popó. ¿Podís que eriste ahí, Gnose? ¡Alto! ¡A la batia! Este sitio está muy vigilado. Tendría que haber bebido. ¡Vale! ¡Oh, Popó! ¡Y este es un sonido! Sí, no, no. Si en sigilo no vengo, no te preocupes. En son de paz no vengo. Han llegado informes de la provincia. ¡Ahí está! Parece que Cleopatra tiene algo de apoyo, Viritar. Que no se entere, Potino. Se puede llegar a poner, Intrata. ¡Joder! ¿Quién dispara? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡Eres! ¡Eres! ¡Vá! ¡No! Vale, ¿para qué no hará? ¡Vamos, hermanos! ¡Por aquí! ¡Ha llegado tu fin! ¡Te vas a arrepentir! Vale. Señores, te esperas. ¡Muere, idiota! ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Muere! ¡Te abriré las entrañas! ¡No puedes escapar! ¡Muere! 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 ¡Qué buena puntería, ¿no? ¡Ayuda! ¡Este es lo que es! ¡Ya! ¡Prá! ¡Muere! 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 Ah, una llave. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro. Un fondo falso. Una carta. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí, en Alejandría, ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Lleva el sello de la serpiente. La serpiente es Eudoro, el escriba real. ¿Sabrá qué matar? Haya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Mataré al Nequed Yadeth de Eudoro allí. Me encanta utilizar los techos, tío. ¿Sabrá que el parkour de este juego no es el más bonito? Especialmente. Al menos poder aprovechar sus escenarios que son preciosos. Oh no, yo ya me iba. ¡Estás acabado! ¡Muerto! ¡Lo tengo! ¡No lo costarás! ¡Muerto! Waddle a ellos. ¡Se ve! ¿Le hacen tan poco daño? ¡Lo nameas! ¡Muerto! Tengo más de lo que me quitan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te tengo! ¡Apate, Billy! ¡Esto lo pagarás tu sangre! Esto es lo típico, en plan... Nadie sospechará cuáles eran mis intenciones al entrar aquí. ¡Apate, Billy! ¡Apate, Billy! ¡Apate, Billy! ¡Apate, Billy! ¡Apate, Billy! ¡Apate, Billy! ¿Que Aristo va a demandar a Eudoro por plagio? No. Estaba en los muelles y lo escuché de la propia mujer de Aristo. ¿De su mujer? Firo escoge fatal sus caballos. ¿Te has fijado en su mujer? Me encanta este lugar. Vale la pena venir solo por el edificio. Mira que techo más caro. Está todo a tu gusto señor mío. El agua está algo tibia hoy. Qué incompetentes. Ptolomeo es un simplón paradito. Tengo que tener cuidado. ¿A mover? Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. ¡Muere! ¡Muere de una vez! ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? ¡La serpiente es eterna! Hijo de Apep. El señor de la Búat te espera.